El día con Josh Gutiérrez, ¿por qué con Josh? Porque esta semana es de intercambio de parejas. A Manelik le tocó con Josh, a Potro le tocó con Candela Márquez. Pues durante este ensayo por la mañana, Josh estaba bailando con Manelik y al momento de darle una vuelta del lado de la espalda, Manelik cae, se resbala y cae fuertemente y se da un golpe en la cabeza, lo que provocó que de inmediato una ambulancia pasara por ella y la trasladaran al hospital, lo que por supuesto alarmó tanto a la producción como al propio Josh Gutiérrez, quien estaba muy preocupado, muy angustiado, se sentía pues a la vez también responsable de esta caída, a pesar de que había sido un accidente, de inmediato atención médica actuó por supuesto de la manera más rápida para atender a Manelik, quien se encontraba pues con un fuerte dolor ante este imprevisto, fíjense que también el manager de Manelik, RP y manager Mark Silva, estuvo informando a algunos de los seguidores de Manelik, que ella ya se encontraba bien por la tarde, se encontraba en su casa, bajo una supervisión médica, tenía que guardar reposo y tomar el tratamiento que se le indicó y sobre todo pues ya se le habían hecho pues estas resonancias para saber que si este golpe había causado alguna fractura o alguna situación mucho más fuerte y delicada. Manelik González a través de sus redes sociales escribió el siguiente mensaje hace unas horitas, dice, estoy viva pajaritos, en la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradora, les hago live desde mi Facebook. Sin embargo, horas más tarde a través de su cuenta de Twitter, Manelik informó que no se sentía nada cómoda para hacer el live, por lo tanto será este jueves en el programa Hoy donde se dé a conocer cómo se encuentra después de tremenda caída. Justo es el día en donde baila Potro Caballero con Candela Márquez, otro de los bailes más esperados después de que Potro revelara que Candela se le hacía lo que tenía de bonita, lo tenía de pesadita, así que este jueves será un jueves muy fuerte y polémico. Vaya, vaya, pues le mandamos un fuerte abrazo a Manelik, esperemos pronta recuperación, de verdad estuvo fuertísima la caída, ya que voy con las reacciones, porque por supuesto este miércoles nosotros tuvimos grabación de Acapulco Shock, platiqué con Dania Méndez acerca de esta caída que tuvo Manelik y ella así reaccionó. Estoy en la mañana, te enterabas del accidente que tuvo Manelik, cuéntame, ya platicaste con ella, ¿cómo lo viste? Híjole, tú viste mi cara, yo no lo había visto, tú me lo enseñaste, la verdad es que le mandamos muchos saludos, espero que esté muy bien, yo le mandé un mensajito que espero que esté muy bien, le mandamos la mejor energía, las energías curativas y bueno. Dania Méndez se enteró de esta caída también, por supuesto estuvo Fernando, estuvo Karime, sí, yo fui testigo de cuando pues le mostré este video que vieron en el programa hoy donde justo Manelik se encontraba ensayando, ¿cuál fue la reacción de Karime? Por supuesto también se alarmó, a pesar de que las dos están distanciadas, de que pues ya no hay una relación, le sorprendió mucho la caída y por supuesto pues espera pronta recuperación de parte de Manelik, a pesar de que pues ustedes saben muy bien que recientemente Manelik pues en una entrevista con Adela Micha pues también cortó cortó su amistad con Karime, dice que ya no hay ni pa' delante ni pa' atrás, o sea que la relación entre ella y Karime está fracturada y en su momento también Karime nos lo hizo saber en una entrevista. Sí, ya el team comadres no existe y no hay vuelta pa' atrás, o sea las dos ya están tomando caminos por separado, yo estuve platicando con Karime de otros temas que verán justo mañana jueves en el After que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube después del capítulo de Acapulco Shock que no se lo pueden perder que viene, estuvo buenísimo, es lo único que les voy a adelantar y otra vez todo el fandom de Acapulco Shock va a tener muchos clipsitos por supuesto y hay mucha rebambaramba, eso sí se los adelanto. Ya que entramos en el chismecito pues Ferchi ya se nos adelantó y aclaró qué tipo de relación tiene ahora con Robby porque ustedes se acordarán de este video en donde pues había sido captada besándose de nueva cuenta con Robby Mora después de que habían terminado, después de que todo el drama de que Robby había tenido pues algo que ver con Jackie, ex mejor amiga de Fernanda y pues ahora resulta que ya se dieron un beso fuera del programa, regresaron o qué fue lo que sucedió, ella misma lo aclara a través de las historias de su Instagram. Hola, bueno pues en vista de que hay gente demasiado pendiente respecto a mi vida amorosa, yo le quiero aclarar que no tengo novio, no estoy saliendo con nadie y no regresé con mi ex, ¿ok? Robby y yo nos llevamos ya bien desde hace un tiempo y pues nada, no voy a regresar con él, no va a regresar conmigo, estamos muy bien llevándonos como amigos. Ah, y otra cosa que quiero dejar claro es que creo que yo estoy en todo mi derecho de perdonar perdonar o no perdonar a quien a mí se me pegue la gana porque es mi vida, no la suya, yo ya no tengo ningún pedo con nadie, de verdad estoy muy tranquila en este momento de mi vida y ya, supérenlo, si yo ya lo superé pues hace cuatro meses ustedes se venían de superarlo. Ah, ya, ya, y la cosa se pone buena mis doggies queridos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal, les mando un besote sabroso y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.